López Valdés Con este maestro de ceremonia está obligado uno a llegar y pegar con ron, ¿no? Muchas gracias Martel Muchas gracias amigos, amigas de Mocorito Yo creo que esto es algo más trascendente Algunas obras materiales que vienen a cambiar la imagen de Mocorito Yo llegué anoche con mi amigo Quindarro Amarillas ¿Habían visto ese espectáculo maravilloso que la naturaleza le da a todo el Valle de Débora? Y ahora me di cuenta que es por Sebastián, en el museo Vayan al museo, sorprende mucho Lo esplendoroso que enmarca la sierra Lo bello El color verde que es esperanza Los rayos La lluvia Cuando estamos teniendo una enorme dificultad Al no contar con este elemento de manera suficiente para la vida humana Y para nuestras actividades Aquello era como un regalo de Dios Llego Hoy en la mañana muy tempranito Hay un amigo mío que está transmitiendo un programa Línea Directa Luis Alberto Díaz No me invitó al programa Pero tampoco me dijo que no fuera Escuché que estaba aquí y le dije Presidenta, vengase Yo no tengo muchas habilidades Pero dije, voy a tratar De poner a trabajar las glándulas salivales de a todos aquellos que me escuchan Y hagan de cuenta que tenía frente a mí ese rico y exquisito chiloyo de mojorito El chorizo, la machaca, la panellita, el fijol Guisado con manteca de puerco Y unas tortillitas doradas Luego empecé a hablar de los tres grandes Eustaquio Granito de oro Y la dama de negro Que debo decirles algo Ustedes deben estar muy orgullosos De ese legado que mojorito le dio a la patria y a la humanidad entera Y que se necesita conocer Esos actos valientes Que cuando nuestra patria vivió momentos difíciles Hubo gente que le respondió al país Porque México ha vivido momentos muy duros En la revolución En la independencia Y en los tiempos actuales Hoy México tiene serias dificultades Pero confío que habremos de tener el talento y la inteligencia Para encontrarle salida Y que quienes tenemos una responsabilidad pública Habremos de conducir a Sinaloa y a México Por el mejor camino del desarrollo y el crecimiento Me metí al museo Escuchar a Eustaquio Huerta Darme la bienvenida Verlo que lo representara Escuchar al granito de oro Y a la dama de negro les dije Tienen ustedes un enorme capitán Tienen ustedes la posibilidad de poder difundir Toda esta gran aportación que se hizo a la historia mexicana En momentos difíciles Siéntanse orgullosos de ellos Ustedes lo tienen que promocionar y difundir No solamente para que los conozcan Sino para sentar En la mente y en los corazones de nuestros jóvenes Como dignos ejemplos a estos héroes De nuestro antepasado Y que nuestros jóvenes no se confundan con el Oropel Y quieran Sin trabajar y sin mucho esfuerzo Tener éxito en la vida Por un camino oropelésico Creo que no solamente hay que presumir Y sentirnos orgullosos De esas acciones De esos distinguidos mocoritenses Sino también promoverlos Para sembrar una nueva cultura De amor por la patria Hoy venimos aquí a varias cosas A que conozcan a Mocorito ¿Y quién tiene la tarea de promocionar A que Mocorito lo conozca? Estén Con la ayuda de nosotros Porque no van a venir los de Mazatlán Ni los de Sonora Ni los de Chihuahua Ni los de Durango Y cuando ustedes me dicen Tráiganos empleos Tráiganos riqueza Ustedes la tienen como generarla Ustedes pueden a través de este programa Que hoy inauguramos Conoce Sinaloa Convertirse En grandes aliados de Frank Y de todo su equipo Para que cuando la gente venga Se divierta Coma a gusto Conozca Aprenda Esté feliz Contenta Ustedes tienen que sacarle el dinero Para que quede contenta Promueva Mocorito Y que vuelva Tiene que estar segura La gente Tiene que divertirse Y para eso ¿Qué? Pues estamos arreglando La plaza De los tres grandes Estamos arreglando Calles Ya estamos entregando Nueve Vamos a hacer cinco más Y estamos arreglando Esta hermosa Alameda Los pesos salen sobrando A mí no me gusta mucho Irme por las cosas materiales Porque yo dije Cuando era candidato Voy a hacer tres obras Una obra material Una obra política Y una obra humana En la obra material Pues sí Entran las calles Entran las aguas potables Los drenajes Las carreteras Los puentes Las canchas Todo eso Son importantes Son valiosas Porque cambia la imagen Se genera inversión Desarrollo Mano de obra Cambia todo Son importantes Pero no puede quedarse uno ahí La obra política Es que tiene que haber gobierno Y también tiene que haber autoridad Y tiene que haber división de poderes Y ahorita la presidenta Y todos me dicen Gobernador Muchas gracias No sé por qué Me dan las gracias Yo hago esto Con mucho gusto No lo hago Con mi dinero Y aparte Cobro por hacerlo Los servidores públicos Tenemos que entender eso Tenemos la obligación De conseguir el dinero Del pueblo Para llevarle beneficios A la gente Y si tuviera que dar gracias Sería yo Y que las tengo que dar Porque mucho de esto O casi todo Fue gracias a que el Congreso Le aprobó un crédito Y para aquellos que se preguntan ¿Dónde quedó el dinero del crédito? Las obras Aquí están las obras del crédito Quedaron regadas En los 18 municipios Porque si hay algo Que me gusta de la política Es llevarle beneficios A la gente No quiero andar Con las puras manos Con el discurso vacío Y hueco Quiero que la gente Viva mejor Porque eso es lo que Tiene como función La política Que haya calidad de vida Y desarrollo Entonces Yo le doy gracias Al Congreso Y le doy gracias Al gobierno federal Porque la mitad De casi todo esto Vino de allá De la federación Me gusta ser correcto No me gusta Colgarme medallas ajenas Del sexenio pasado Me ayudaron Con Felipe Calderón Me fue bien con él Y me va a ir mejor Con Peña Nieto No sé si ustedes Sientan que a Moncorito Le fue bien con Gloria Imelda Si le está yendo bien Con Maloba Pero yo me comprometo Que con el nuevo Presidente municipal Le va a seguir yendo bien O mejor a Moncorito Ojalá el cuerpo de retidores Siga trabajando en equipo Ojalá mi equipo Como hoy el programa Del turismo Sea ingenioso Y creativo Para romper paradigmas No sé si se han dado cuenta Que soy un político Que rompo reglas Y paradigmas Puedo ser estirado Puedo estar alejado De ustedes Pero soy de los que entiendo Que un político Cuando tiene un poder Tiene que llevar obra Tiene que llevar esperanza A su pueblo Y tiene que llevar alegría Yo estoy feliz De estar aquí En Moncorito Este día De veras Porque veo Cómo se ha transformado Veo cómo vamos avanzando Y construyendo puentes Todavía no está construido Ese puente Yo hubiese querido Que ya estuviera Para entregarlo Pero estamos a un 95% Se nota que Moncorito Va para arriba Se nota que en Sinaloa Estamos trabajando juntos Porque Pues aquí no me fue bien A Moncorito En el 2010 Pero yo quiero Conmigo le vaya bien A Moncorito Porque uno cuando ya llega Se debe de olvidar De partidos De colores Esa es chamba de ellos Uno ya tiene que trabajar Por la gente Y bueno pues A lo mejor ya no me quieren Y ninguno Me han dicho Huerfanito Pero hay huerfanitos Exitosos en la vida Yo no me voy a separar De la gente No me voy a separar De la obligación Que tengo De trabajar Por mi pueblo No me voy a separar De Gloria Imelda Aunque ella ya dijo Que no es su techo Es su escalón Yo creo que va para arriba Me la voy a pegar Para que me arrastre Y no me voy a separar De José Lema Piñones No me voy a separar Del Congreso No me separaré De los medios De comunicación Aunque no me quieran No me separaré De ustedes Y no me separaré De Peña Miento Y no me separaré De ese sentimiento Que es el más hermoso De todos los sentimientos Que lamentablemente El ser humano No hace mucho uso De él Que es el del amor Y hoy estamos Entregando Esta escultura Que es de la familia Y la familia Es producto del amor Yo siempre he dicho Que si todo el mundo Tuviera amor Por la vida Si todo el mundo Amara al vecino En la vida Habría menos desencuentros Menos guerras Menos muertos Amo a Mocorito A Sinaloa Amo mi trabajo Y amo la vida Y todo esto Yo quisiera Aunque se crean ustedes Muy merecedores Que no es gratis Se entrega esta obra Que costó mucho 20, 30, 40 millones Son los que me dicen Es difícil conseguirlos Si lo reconozco No es fácil Porque viene desde La administración anterior Este proyecto Lo concretamos nosotros Pero saben Que es lo más difícil Sentirlo como propiedad Y cuidarlo Y mantenerlo Yo lo veo hermoso Ojalá De aquí Sea el punto de partida Para que esto crezca Y que no sea Para que se hunda Es de ustedes Es su patrimonio Esto es lo que van a poder Mostrar ustedes Y van a poder tener Como carta de presentación Para atraer gente Que les deje Una derrama económica Me voy a tirar La tirolesa Carlos Mario Aunque hayas dicho Que es para Para niños Yo llevo un niño Dentro Nunca voy a perder La alegría Y nunca voy a perder La emoción De venir a A motorito Porque de aquí De aquí Salió Quien hoy me ha hecho feliz De tener una familia Maravillosa Como es Mi polla Que hoy nos ha presentado Una gran mujer De una gran familia Como los viveros En Mocorito Y tengo grandes amigos Desde los años 80 Los primeros años 81, 82 Conozco Mocorito Y he venido a Mocorito Y he visto como se ha venido Transformando Y no sienten ustedes No saben ustedes La enorme alegría Que tengo De poder ser vehículo Para que Mocorito Se transforme No nos dejen solos Los que crean Que los gobernantes Pueden todo Están equivocados No podemos todo Pero cuando nos sumamos Y hacemos equipo Somos capaces De lograr grandes cambios Como el que logramos En el 2010 Quiero que ese esfuerzo Sea para bien de ustedes Va a ser Como pueda llenar De satisfacción En mi vida Presidenta Todavía nos quedan Muchas cosas por hacer Vamos a seguir Antes de que usted Culmine Su periodo Del que puedo dar Testimonio Trabajó hoy Mucha y estrecha Coordinación Con nosotros Y veo reflejado En obras De la administración Suya Puede ser recordada Como una grata Administración Por los Mocoritenses De eso doy Testimonio Como gobernador Del estado Vendré a entregar El puente Y vendré Quizás a otras cosas Tengo que ir a Perico Es en Ulevar Me acuerdo Pues yo creo que ya Nos vamos a la tirolesa Luego nos va a invitar Una comida ¿No? No sé si ustedes Me quieran Pero yo si los quiero a ustedes Con eso me despido Y si no me quieren Me voy a ganar Su cariño Trabajando por ustedes Que Dios los bendiga Aplausos Aplausos Aplausos